hola amigos en este vídeo les traigo el cómic de corra guerra territoriales parte para quienes han visto esta magnífica serie sabrán que al final nos dejó con una inquietud de saber qué pasó después y qué otras aventuras les esperan a la batalcora este cómic es la continuación de la serie en la cual sabremos qué pasó después del libro cuarto en la serie de televisión guerra territoriales es una trilogía de novelas gráficas que continúa situada después de eventos del libro cuarto tras su viaje al mundo los espíritus corra y asam y sato descubren que ciudad república está en un estado absoluto de caos tras las secuelas de la guerra causadas por la pelea contra las fuerzas de cubira y el nuevo portal espiritual en el centro de la ciudad un empresario se movió para convertir el portal en un parque de atracciones potencialmente hiriendo una conexión ya tumultuosa con los espíritus aparte las tríadas se han reunido y está en conflicto abierto en las fronteras de la ciudad donde cientos de evacuados están para poder superarlo todo corra y asami prometen ver una por la otra pero deben primero descubrir cómo trabajar en equipo muy bien amigos para descargar el cómic les dejo los links fijado en los comentarios y sigan los pasos que les dejo a continuación no 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 y aquí está el cómic guerras territoriales parte 1 totalmente en españa y en alta calidad muy bien amigos denle me gusta suscríbete deja un comentario y nos vemos en la próxima